Ya tenemos en la línea en ese momento al senador Benjamín Robles Montoya, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Me da mucho gusto saludarte. Lo que no te dijo Jaime Velázquez, seguramente, es que esa impugnación no tiene ninguna posibilidad de que el PRD se salga con la suya. Y es que hoy en Oaxaca algo raro está pasando, ¿no? Como que hay un plan perverso que insiste en tratar de detener a Benjamín Robles. Siento que ha habido mucho ataque en tu contra, ¿no? Por ejemplo, sales a denunciar lo de Gavino Cue y luego, luego te la reviran. Que si tú eras el brazo de derecho de Cue y que seguramente has de tener ahí muchísimas cosas con las que te dicen. En este caso de lo que dice el PRD, tú tienes acta de nacimiento y obviamente eres de Oaxaca, ¿no? Era por mis venas, corre sangre oaxaqueña y cualquiera que por lo menos revise un poquito la ley puede dar, tener claridad de que soy oaxaqueño. Soy senador de la República, represento al Estado de Oaxaca. La verdad es que me parece una sin razón caer en el juego de quienes tratan de hacer esta denunciación. Para que haya una cortina de humo y no se revise lo que es importante. Y hoy lo que es importante es que hay un juicio político, una solicitud de juicio político en contra de Gavino Cue que anda muy desesperado y compra conciencias por doquier porque teme ir a la cárcel. Pero no es posible que en un Estado con tanta pobreza los recursos para los pobres se utilicen para conseguir un estadio de fútbol. Con puros caprichos de Gavino Cue, pues ya basta. Y a mí me preocupa que, ¿no sabes qué difícil ha sido abrirme últimamente los medios ahí en Oaxaca? Los cierran, los cierran, parece que los hubieran regañado y que no dejan que uno hable de estas cosas. Qué bueno que contigo lo podemos hacer, amigo querido. Y te voy a decir que ahí en Radiorama, también con Jaime Velázquez, por supuesto que tienes abiertos los micrófonos, senador Benjamín Robles, porque es de importancia suprema para los oaxaqueños el conocer todas las propuestas. Sabemos que ya arrancan a partir del día ocho de manera concreta ya las candidaturas de manera oficial. ¿Habría posibilidad de que a partir de tu arranque nos pudieras estar informando cuáles son las propuestas y qué es lo que se pretende hacer ahí en Oaxaca? Sí, va a iniciar el día 3, el domingo 3 de abril. O sea que ya para el lunes podemos arrancar con las propuestas. Me sentiría yo muy complacido. Yo voy inclusive el propio domingo, tengo yo un primer evento, como yo le llamaré, encuentro sectorial, es decir, donde vamos a aterrizar puras propuestas, porque también habrá que decirle la verdad a los que tanto daño le han hecho a Oaxaca, entonces también voy a hacer señalamientos, voy a ser muy crítico, pero por supuesto que nadie me va a ganar hacer propuestas, porque sí sabemos lo que hay que hacer por Oaxaca, porque yo sí conozco a Oaxaca, no como otros candidatos que necesitan guías de turistas para que les digan por dónde andan. Que les lleve su agendita, ¿no? Oye, senador Benjamín Robles Montoya, ¿dónde vas a arrancar tu campaña oficialmente? En la capital del estado y en la cuenca del Papaloapan. Ahí, en la ciudad de Oaxaca, ¿en qué lugar lo vas a arrancar? A ver, mira, tengo una agenda muy pesada. Yo empiezo a la medianoche. Voy a irme a una de las colonias, comunidades más pobres de los países centrales, ahí cerca de Oaxaca, porque no tienes que irte muy a lo lejos para darte cuenta de la enorme pobreza, porque le voy a dedicar la campaña a la gente necesitada de Oaxaca. Voy a tener un encuentro simbólico ahí con una familia. Pero también vas a ir con los de San Felipe, me imagino. La verdad, bueno, yo voy a priorizar a la gente que más lo necesita, sin duda alguna. Los que más lo necesitan, voy a ir con ellos. En la mañana, a las 8 de la mañana, voy a ir a Denatao a tener un encuentro sectorial para ver el tema de caminos. Entonces, en Oaxaca, en la Alameda de León, voy a tener ahí en el mero zócalo de nuestra ciudad capital, a las 11 de la mañana, una reunión, un arranque de campaña masivo. Y después me voy a Tuxtepec, porque ahí voy a tener otro encuentro masivo a las 5 de la tarde. Y en la noche voy a tener una reunión con maestras y maestros de Oaxaca. José, Estefan, va a arrancar allá en la glorieta de las 8 regiones ahora. ¿El hecho de que tú te vayas a las colonias es para evitar que haya un enfrentamiento con la gente de Estefan? No, no, la verdad, yo voy a hacer mi campaña, yo me acabo de enterrar hace un rato. Eso va a ser en la tarde, seguro entiendo, yo lo voy a hacer a las 11 de la mañana. Y, ¿cómo vas a mover a tu gente? ¿Cómo tienen pensado este inicio, este arranque? Pues va a ser multitudinario, multitudinario y siempre pensando en las cosas que tenemos que hacer por Oaxaca. Que son necesarias, sin lugar a dudas. Benjamín Robles Montoya, senador de la República, con licencia. Si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a tu campaña. Nos interesa mucho lo que está sucediendo en Oaxaca, no solo a mi persona, sino creo que es de interés de toda la República, porque ahí se están cocinando muchísimas cosas en el ámbito político y social. Muchas gracias, nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes, mi querido amigo. Sí, te voy a buscar para que me hagas el favor de informar cómo arrancan y qué son las propuestas que estás haciendo a todos los oaxaqueños. Muchísimas gracias, senador. Un abrazo, un saludo a todos.